Ahora sí señores, de la misma forma que el oro se prueba con el fuego, en esa misma medida podemos decir que los presidentes también se miden con el mismo termómetro para ver si al final pasan con buenos resultados esos momentos de grandes turbulencias. Hoy me atrevo a decir que si partimos de esa hipótesis, estamos ante un mandatario que ha pasado con notas sobresalientes en las crisis que le ha tocado afrontar con el arroz. El presidente destinó un fondo de 5 mil millones de pesos a tasa cero, donde los arroceros fuimos grandemente beneficiados y con ello afrontar dificultades del sector agropecuario. Unos 5 mil 150 millones de pesos para el subsidio a los fertilizantes en momentos que se dispararon en forma exorbitante, logramos asistencia económica tras los daños dejados por los fenómenos atmosféricos como fueron el huracán Fiona y las inundaciones históricas de los noviembres pasados. Dispuso de 116.44 millones de pesos para apoyar el uso de dicha semilla, lo cual impactó unos 300 mil quintales de semillas certificadas de arroz. La decisión tomada de compensar el valor de la panega de arroz, por medio de la cual los productores recibimos un total de 750 millones de pesos. Por la asignación al programa de pignoración anual entre el 2020 y el 2024, se han recibido un total de 1.729 millones de pesos, más otros aportes extra para la pignoración por un valor de 524.80 millones, lo que arroja un valor total de 2.253.92 millones, por lo que podemos decir que estamos ante un gobierno y un presidente que ha valorado el sector arrocero del país, garantizando una producción récord de 14.7 millones de quintales de arroz blanco. Agradecer, en nombre de todo el sector arrocero, del demás humilde parcelero de la reforma agraria, pasando por todos los productores privados, hasta los más grandes molineros, la gestión con los países socios del Tratado de Libre Comercio, ERCAPTA. Por todo lo anteriormente citado, podemos decir que el país y la producción agropecuaria nacional está en manos seguras con el presidente Luis Abinader, quien ha sabido pilotar con turbulencia y que inspira confianza en la administración del Estado.